El mejor enemigo del trabajador, la propiedad privada, la autoridad, la familia, y ya sin dictaduras ni mandatos vendrá la nueva familia. Las gentes, los iguales, todo es fácil en nuestra sociedad, sin policía ni autoridad, no habrá más delitos, pues nadie desea lo que otro tiene y nadie teme perder el pan. Los instintos antisociales son abolidos cuando el ser humano no sufre hambre ni humillación. Estamos hasta aquí, a tu disposición, volvamos, sueñe, tu disparición. Debido hasta el grano, en todo el espíritu, ahora crecimos, todo, todo. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!